Acá en TN23 hemos estado presentándoles a ustedes cómo están los suelos en distintos puntos del país, áreas en riesgo, debido a las lluvias de las últimas semanas, aunque en estos días no ha llovido, pero los suelos siguen saturados. Nos vamos a lanzar directamente para tener más información con respecto a toda esta situación y qué es lo que se espera para los próximos días, precisamente con nuestra compañera Beatriz Guillén. Ella se encuentra en la corred. Beatriz, muy buenos días. Muy buenos días, Gadiel. Efectivamente nos hemos trasladado hasta Conred para que nos den a conocer detalles en relación a lugares vulnerables. Recordemos que para este fin de semana se espera una onda del este, pero será David de León, portavoz de esta institución, quien nos dará a conocer más detalles al respecto. David, muy buenos días. Buenos días. Así es, vamos a tener durante este fin de semana la influencia de otra onda del este, que ya nos tuvimos una en el transcurso de la semana que nos afectaba. Recordemos, hemos tenido también en ocasiones anteriores esta situación, pero tomando en cuenta que se va a incrementar la lluvia, vamos a tener bastante nubosidad y esas condiciones. Tenemos que recordar a la población que hay diferentes puntos de riesgo que tenemos a nivel nacional, puntos en donde podrían ocurrir inundaciones, podrían darse derrumbes, deslizamientos, áreas. Por ejemplo, en los asentamientos, hemos visto cómo se han presentado ese tipo de movimiento de tierra y es necesario que la población pues tome en cuenta estas condiciones. Por parte de Conred, por parte de Cuerpos de Socorro, vamos a estar en una serie de monitoreos siempre, verificando las condiciones. También una coordinación que se tiene con todo el Ministerio de Salud por la red hospitalaria para trasladar a las personas si se requiere alguna situación. Pero esto es tomando en cuenta diferentes situaciones, en el monitoreo constante por las condiciones de lluvia que se esperan y también en los puntos de riesgo que tenemos actualmente en el territorio nacional. David, ¿ustedes tienen puntos específicos vulnerables en la ciudad y en el interior del país? Bueno, sí, tenemos varios puntos. Recordemos que a nivel nacional se maneja el dato, era algo de lo que el año pasado también se tenía de 10.051 puntos de riesgo en diferentes comunidades por tema de inundaciones, por ejemplo. Pero si hablamos específicamente en el área metropolitana, el tema de los asentamientos es áreas en donde vemos con preocupación las condiciones en las que se encuentran. También recordemos, tenemos ya declarados puntos de riesgo la zona 1 de Misco, que es el área de cinco colonias cercanas al Cerro Alux, que desde el año 2012 está esta declaratoria de riesgo. Todos los sectores declarados bajo, desde el año 2001, en el acuerdo 179-2001, que forma parte de todas las cuencas del río Pinula, el río Michatoya también, toda la cuenca del lago de Amatitlán, que está bajo esa declaratoria. Luego también Jesús de la Buena Esperanza, en la zona 6. Si vemos en el interior el Cerro Lec, el Cerro Los Chorros, en Alta Verapaz, el Cerro Lec está en Sololá. El área también de la Catarata, que nos comunica de Sololá hacia Panajachel. Sin olvidar también Jerez, en donde el año pasado hemos tenido problemas del volcán Chingo, que ha estado bajando material también. Específicamente, David, en el área de Misco, ¿cuáles son las acciones que se implementan? Recientemente se acaba de dar este derrumbe que afecta a las personas que viven a los alrededores. Bueno, sí, tenemos la situación que se presentó en la zona 2 de Misco, en Doraldina, en el sector que comunica hacia la comunidad. En ese lugar, pues la municipalidad realizó la limpieza, pero tenemos una vivienda que se encuentra en la parte alta, que está en una condición de riesgo. Recordemos, este sector está incluido dentro de la declaratoria de alto riesgo desde el año 2001, en el acuerdo 179-2001, y lo que corresponde ahí es poder realizar todo un proceso de preparación. La ventaja que tenemos en este sector es que ya hay un equipo comunitario de reducción de desastres. Si bien es cierto, no se puede dar marcha atrás a la construcción, a lo que se ha dado ahí en el lugar, pero sí se tiene ya las personas preparadas y están muy comprometidas con su comunidad en velar por la seguridad de todos ellos. Muchas gracias, David. Bueno, Gadiel, hemos escuchado detalles en relación a estos lugares vulnerables. Recordemos que durante este fin de semana, pues tendremos algunas lluvias, y pues esta situación representa mayor riesgo para estos lugares vulnerables. Precisamente, Beatriz, estaban hablando ustedes acerca de esta vivienda que está en este sector llamado Doraldina de la comunidad en Misco. Podíamos nosotros observar las imágenes que estaban casi ahí, los cimientos estaban de fuera. Las personas que viven ahí, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Dónde están? Y si hay otras viviendas en los alrededores, ¿qué ha pasado con ellos? Claro. David, ¿ustedes le han brindado apoyo a estas familias específicamente de Doraldina que usted mencionaba? Bueno, lo que se ha hecho es trabajar de forma territorial con las autoridades a nivel municipal. Recordemos, se trabaja a un nivel de coordinadora locales, que es la preparación que se tiene ya con estas comunidades, y luego también con la coordinadora municipal, quienes han previsto un centro que podría funcionar como albergues, de llegar a ser necesario. Lo que hace falta en este caso sería también iniciar todo un proceso de protección de este talud, de este sector, para evitar que continúe generando algún tipo de movimiento de tierra, pero es un proceso que ya a nivel municipal se debe de analizar y tomar en cuenta para apoyar a las familias. Otro de los problemas que vemos es que sabemos que ustedes notifican a las personas del riesgo que corren, sin embargo, debido a la falta de oportunidades que hay para poderse trasladar, ellos pues están anuentes a trasladarse. Bueno, sí, recordemos el tema de los asentamientos o de las invasiones que se dan en barrancos, en el área del departamento de Guatemala principalmente, es una de las condiciones que se ha ido incrementando, incluso día a día se habla de que más personas invaden estos sectores. Es un problema que no se debería de dar, pero no debería de tener tampoco los servicios, pero también se tiene que cumplir con velar con todos los derechos humanos de las personas que llegan a esos sectores. Entonces, es parte de lo que como Conred se ha estado buscando el tema de la educación, mientras vamos a fortalecer la educación, vamos a evitar que más personas se acerquen a estos lugares. Sabemos también que del interior se da esa migración hacia la ciudad, buscando mejores oportunidades, pero también tenemos que tomar en cuenta no poner en riesgo mi vida, la vida de la familia y evitar en estos puntos. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, muchas políticas que se tienen que implementar y mucho también compromiso a nivel municipal y no solo en el departamento de Guatemala, sino que a nivel nacional. Muchísimas gracias, David. Bueno, Gadiel, hemos escuchado detalles en relación al apoyo que ya está, pues ya lo han establecido para estas personas si en caso fuese necesario, pero también el riesgo de muchas personas que a pesar de vivir en áreas vulnerables, pues ellos se niegan a tratar de buscar otro lugar para vivir, esto debido al déficit habitacional que tenemos en nuestro país. Beatriz, ustedes tocaban dos temas muy importantes, trascendentales. En primer lugar, se tocaba que llegan a invadir terrenos, no tienen dónde vivir, no tienen dónde hacer su casa. ¿Les parece este terreno? Van, lo toman, se apropian del terreno y a veces no se dan cuenta qué hay en los alrededores o qué peligro hay en este terreno. Y luego, cuando suceden este tipo de circunstancias, no se quieren ir de las casas, ¿por qué? Porque ya invirtieron en ese punto. David mencionaba acerca de la educación, un tema que ha ido poco a poco trabajándose. ¿Cuáles son los problemas más grandes que se tienen con estas personas, con estas comunidades, como hemos visto en los reportajes que se han mencionado aquí en TN23, que no quieren salir? ¿Cuáles son los problemas más grandes que hay o por qué es que no salen? Claro, Gadiel. Al respecto, quiero comentarte que también una de las personas que tendrían mucha responsabilidad en este caso serían las municipalidades, ya que recordemos que ellos también cuentan con el servicio de agua potable, con el servicio de luz eléctrica, tomando en consideración que ellos viven en estas áreas vulnerables. Al respecto, también vamos a tratar de consultarle a David. Ustedes, al momento de que alguien comienza a invadir un lugar, ¿cuáles son las acciones que ustedes implementan para tratar de evitar esta situación? Bueno, se ve a nivel de jurisdicción, en el caso de las autoridades, que sería a nivel municipal. Por ejemplo, si es un terreno privado, muchas veces las personas ponen una denuncia y hay un proceso de seguimiento con las municipalidades. Y hemos visto que, por ejemplo, en algunos casos, recordemos un asentamiento o una invasión que se dio a un sector conocido como Las Torres en el periférico, en la zona 7. Ese lugar, pues sí, la orden fue de desalojo de parte de un juez. Al momento de tener esa situación, los propietarios hacen esa denuncia y se procede a nivel municipal. Pero en el caso, cuando muchas veces son terrenos del Estado, entonces esta condición es donde se agrava, porque ya no hay una forma de poder realizar ese tipo de procesos. Son las municipalidades las que tienen que buscar todas las medidas posibles. Lo que aquí también corresponde es el tema, como decíamos, a nivel personal. El tema de que yo no voy a habitar en esos sectores, pero es uno de los puntos, por ejemplo, que se está abordando a nivel internacional. Mientras no conozcamos o que las personas no conozcan las condiciones de riesgo que se tienen en el país, no vamos a poder lograr evitar que se dé esa situación. Entonces, uno de los puntos principales o esenciales que da, por ejemplo, el marco de acción de Sendai a nivel internacional, es eso, el conocimiento del riesgo. Cuando conozcamos cuál es la condición en la que vivimos o las amenazas naturales a las que estamos expuestos, vamos a evitar estar utilizando esos espacios. Recordemos, para que un sector sea considerado, un terreno considerado como habitable, no tiene que pasar más allá de los 15 grados de inclinación. Y muchas veces, en el caso de los barrancos, la inclinación va de 35 hasta 45 grados. Quiere decir que es un terreno inestable. Luego se da también, si existen árboles en ese sector, regularmente hacen una tala de árboles. Y esto, pues, sin lugar a dudas, debilita más el terreno y nos genera una serie de problemas los deslizamientos que se presentan. Muchas gracias, David. Lamentable situación, Gadiel, la que se vive en nuestro país a causa del déficit habitacional. Y podríamos decir también que esto también se debe a la falta de acciones por parte de las autoridades y a las responsabilidades, como te daba a conocer, por parte de algunas comunas que a pesar de saber el riesgo que corren estas personas, les brindan estos servicios básicos, prácticamente omitiendo esta situación.